Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric, les doy la bienvenida al canal y en esta oportunidad los voy a llevar a conocer una de las manzanas más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires que es la Manzana de las Luces, ¿sí? Acompáñenme. Y no te pierdas al final del video la misteriosa historia de los túneles subterráneos de Buenos Aires. Bueno, la Manzana de las Luces está comprendida entre las calles Moreno, Bolívar, Perú y Adolfo Alcina pero la entrada principal es por calle Perú en la esquina prácticamente, ¿sí? Si se llama así, se le puso así en realidad desde principios del siglo XIX por las instituciones importantes que estuvieron allí como la Universidad de Buenos Aires o la Casa de los Representantes o la Sala de los Representantes. No porque tengan muchas luces, ni reflectores, ni leds. Bueno, los primeros en instalarse ahí en esa manzana fueron los jesuitas a principios del siglo XVII más o menos. Y empezaron a construir, por ejemplo, la iglesia de San Ignacio de Loyola que es la más antigua de la ciudad. Construyeron huertos y otras edificaciones. Hasta ahí todo perfecto. Hasta que en 1767 el rey Carlos III decide expulsar a los jesuitas de toda América prácticamente. Se cansó el rey y dijo, basta, estos están adquiriendo demasiado protagonismo. Los sacó a la mierda y los rajaron de ahí. O sea que todas esas construcciones quedaron, digamos, a merced de las autoridades de la ciudad de aquel entonces. En la zona de los huertos, por ejemplo, se destruyeron estos huertos y se instalaron casas de alquiler. Y bueno, hubo otras modificaciones a los edificios de esa manzana. Actualmente la entrada principal está en refacción, por lo que se accede por Perú 294. Hay visitas guiadas a las 15, 16, 30 y 18 horas, aunque conviene consultar ya que puede haber modificaciones en los horarios. Se paga una contribución de 110 pesos por persona y abajo les dejo el link para que entren a la página. La primera sala que se visita es lo que alguna vez fue el Consejo Deliberante, aunque acá también funcionó el primer teatro, el primer museo de la ciudad y varias instituciones más. Pasamos después a la sala de los representantes, otro de los lugares más importantes del solar. Acá funcionaba lo que hoy sería el Congreso y se nombraba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era una figura casi tan importante como lo es hoy el presidente. Entre los gobernadores que juraron acá estuvieron Dorrego, Las Heras y Rosas. Con el tiempo la sala pasó a ser parte de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Seguimos el recorrido pasando por la sala donde se produce un terrible asesinato, el de Manuel Vicente Maza. En 1839 entró un grupo de hombres a su despacho y lo asesina a cuchillazos. Nunca se supo quién lo mandó matar, pero se sospecha de uno de sus grandes enemigos, Juan Manuel de Rosas. Continuamos hasta el sector donde antes estaban los huertos y casas de alquiler, hoy es un estacionamiento, para llegar al patio de lo que era la Procuraduría de Misiones, es decir, el lugar donde se administraban los beneficios comerciales de la misión jesuítica. Acá funciona además una botica, una escuela y depósito, entre otras cosas. Nuestra siguiente parada es el Colegio Nacional de Buenos Aires sobre calle Bolívar. Acompáñame a explorarlo. Pero antes te pido que si te gustan mis videos, les des un me gusta, te suscribas a la página y actives la campanita de YouTube. Esta es la mejor forma de ayudarme para poder seguir creando este tipo de contenidos. Esta institución nace como Colegio de San Ignacio en la época jesuítica para pasar a llamarse Real Colegio de San Carlos con la expulsión de los jesuitas. Recién en 1863, bajo la presidencia de Mitre, se convierte en Colegio Nacional de Buenos Aires, tal y como lo conocemos hoy, y pasa a ser propiedad del Estado. El majestuoso edificio actual se construye a principios del siglo XX sobre lo que eran las edificaciones anteriores. Se dice que había puertas secretas que conducían a los viejos túneles de la ciudad por donde se escapaban los alumnos como ratas. De ahí vendría la famosa frase ratearse del colegio. En este lugar estudiaron un sinfín de personas notables, desde Belgrano y Moreno hasta Ricardo Alfonsín, Bernardo Hussey y Carlos Saavedra Lamas, entre otros. Incluso Einstein llegó a dar una conferencia en este mismísimo edificio. El colegio pertenece actualmente a la Universidad de Buenos Aires y en esta manzana funcionaron hasta hace poco tiempo varias de sus facultades. Bueno, y viniendo más acá a la historia, en 1966 se produce lo que se conoce como la noche de los bastones largos, en donde el gobierno militar reprime y desaloja a estudiantes y profesores de las facultades y de las universidades públicas. Por supuesto, la manzana de las luces fue uno de los epicentros de ese evento porque acá funcionaban muchas de las facultades de la UBA. Fue una de las noches más trágicas de la historia argentina. Y finalizamos el recorrido a la iglesia de San Ignacio de Loyola, la más antigua que se conserva en la ciudad de Buenos Aires. Su construcción empieza en 1675 y se inaugura recién en 1722. Sufrió varias modificaciones hasta llegar a ser lo que es hoy, pero es sin duda una de las edificaciones más históricas de la ciudad. Se cuenta que Isabel de Carvajal, quien fuera dueña de la manzana y se la donara a los jesuitas, pidió un único favor a cambio, ser enterrada frente al altar principal de esta iglesia al momento de morir. Esto demuestra que hasta descansar en paz tiene su precio. Y acá termina el recorrido por la manzana de las luces, pero no sin antes contarles sobre los misteriosos túneles de Buenos Aires. Una de las construcciones más importantes y más enigmáticas de este lugar eran los túneles que estaban construidos. Y aparentemente en la época colonial había una red de túneles que conectaba los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y los puntos emblemáticos, como las iglesias, el cabildo, la catedral. Y bueno, aparentemente el epicentro estaba acá, en la manzana de las luces. Entonces, el principal objetivo de los túneles era defender la ciudad, pero como no había muchas piedras, o sea, no había muchas canteras de piedras cerca, lo que se hace, o sea, no se podían construir las grandes murallas, por ejemplo, que hay en Europa, sino que se decide hacer una red de túneles que vaya todo por abajo, ¿sí? Esto se empieza a descubrir a principios de este siglo, estaban refaccionando la facultad de arquitectura, y de repente se hunde el piso y ahí descubren que había algo debajo de la tierra. Y bueno, y es famoso que, por ejemplo, durante las invasiones inglesas, los ingleses decían que cuando estaban entrando a Buenos Aires escuchaban voces y sonidos debajo de sus pies como que habían fantasmas, ¿sí? También lo que decían era que estaban luchando y que aparecían las tropas de la ciudad de Buenos Aires por las esquinas y después desaparecían como si fueran fantasmas. Eso se atribuye básicamente a los túneles que estaban por abajo. Bueno, y desafortunadamente los túneles están cerrados hace cuatro años, así que no se pueden visitar. Sí se puede ver una parte que hay como un agujero de unos túneles antiguos, pero bueno, igualmente vale la pena la visita, que está muy buena y es una manzana muy interesante y enigmática para recorrer, así que lo recomiendo. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver el video. Les pido que si les gustó le pongan un me gusta y se suscriban a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.